A ver, yo nunca vi Naruto, sí, yo nunca vi Naruto, lo admito, lo admito, nunca lo vi, no me llama la atención tampoco verlo Capaz que un día de mi vida, cuando tenga 40 años y esté en mil ocho de muerte lo vea, pero por ahora no lo voy a ver Vamos a ver el vídeo de igual manera, vamos a verlo, a ver qué onda, puede salir algo, es doblaje hacia el cabo Y a ver, vamos a verlo, vamos a verlo, a ver qué onda ¿Ese es Naruto? ¿Ese es Naruto? Wow, qué arruinado que está Esto es portugués, ¿verdad? Como dije yo antes, no voy a decir nada del portugués, el portugués puede llegar a ser un doblaje muy bonito, muy bueno Así que vamos a ver si el portugués nos sorprende o no Yo estoy esperando a que alguien me sorprenda, la verdad que los doblajes que vi en portugués no me gustaron Pero todo puede llegar a ser algún día, así que vamos a verlo, a ver qué onda y vamos a verlo No está mal, no está mal, no está mal, o sea, escuché, no entendí mucho lo que dijo porque creo que estaba muy despacio Me parece que el sonido está muy despacio, pero no está mal, ojo que el portugués va avanzando, ojo que el portugués va subiendo Ojo que aprendemos, sabés que a mí me gustaría aprender portugués, sabés que a mí me encantaría poder aprender algún día Tipo, me encantaría aprender cualquier otro idioma que no sea español, así yo un día estoy en directo y digo Vos sé, dime, ir al diablo, vos sé, es el diablo, no vienes a algún museta Y estaría muy bueno, boludo, a verla, tío Este es italiano, este es italiano, si lo digo en latino, pero es italiano, boludo Me dio risa el, multiplicaciones, es como que es muy obvio, no tengo que multiplicar, multiplicaciones Igual está bueno, está bueno, el italiano, la verdad, está bien, otro idioma, bastante bonito El italiano, la verdad, que yo vi pocos doblajes en italiano, pero los que vi, la verdad, que me gustaron bastante Y, también, puede llegar a estar interesante, puede llegar a estar bastante, bastante interesante De igual manera, les digo, yo no estoy muy acostumbrado a ver otros doblajes que el mío Así que, me puede llegar a, y aparte no estoy acostumbrado a ver Naruto, yo nunca vi Naruto y tampoco lo planeaba ver Pero, no está mal, no está tan mal Para lo que yo no estoy acostumbrado a ver, no está tan mal, o sea, literal ¿Sabes qué? De los dos doblajes que estamos viendo hasta ahora El, 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 ¿cómo es? El francés es el que más entendí Es el que más, no entender como a nombre de idioma Sino es el que más le entendí en sentido de que se le escuchó un poco más Y fue un poco más de calidad, o sea, es lo que yo digo Y la verdad que, este, a los otros dos me gusta más el francés que los otros dos Eh, que mal, los otros dos son tres, creo que vimos tres hasta ahora Pero es el que más se le entendió, no sé si ustedes notaron lo mismo, pero yo creo que si no Uh, alemán A ver, el alemán, el alemán me pasa lo mismo que la otra vez, me pasó en el español Si parece grabado, y puede ser que sea grabado, así que no voy a decir nada, porque la verdad que No se escuchó bien, no se escuchó para nada de bien Pero me pasa lo mismo que me pasó con el español, que parece grabado el cine Y probablemente alguien para trolear, o alguien para decir, mira, no cuenta, o, y lo puso así O capaz que no, capaz que todo el doblaje es así No lo sé, así que tampoco puedo decir mucho Uh, japonés Olvidate, es el mejor Cuestión, el japonés, yo ya siempre lo dije, es el mejor El japonés, los japoneses son los mejores en todo Los japoneses, vos le das algo y te lo mejora, la verdad que es el mejor Y es el que, hasta ahora, es el que más entendió El que más, eh, pudo entenderse lo que estaba pasando Y todo el tema Eh, los sonidos eran todo de calidad Estaba muy bueno La verdad que el japonés Y creo que Naruto es viejo para esa época Eh, está, está muy bueno La verdad que el audio y todo Creo que hasta ahora es el mejor O sea, es el mejor Hasta ahora O una hora Después vamos a ir viendo Uh, él está muy bien seguro Bueno, el inglés está bueno El inglés está bueno La verdad que Yo Vi muchas cosas en inglés Pero anime Vi muy poco en inglés Y no me imagino A ver en inglés No me lo imagino Pero está muy bueno Está muy bueno La verdad que Siempre El inglés Es muy Yo quiero aprender inglés Yo creo que Si aprendería inglés No vería nunca más nada en español Y creo que podría ser muy interesante Pero está bueno Está bueno Uh, está muy, está muy Venga Concéntrate Naruto Seguro que puedes hacerlo Vaya que sí Duplicación de cuerpo Suspendido El español España El español España El español España Es el que más entendí hasta ahora Pero ¿Por qué? Porque es un idioma que yo entiendo Y porque Está muy No sé por qué Siempre el español España Está muy alto Muy arriba Tipo Vos escuchás a los otros Y están todos muy bajos El español España Siempre sube todo el volumen No sé si para que te despiertas Y nunca te duermas En lo que es la serie Pero La verdad A lo que yo pensé que iba a estar Está mucho mejor Todavía no escuché latino Sé que latino Una de las razones Por la cual yo nunca vi Naruto Era porque El doblaje latino Está muy feo Y la verdad que a veces Tengo fiaca El leer en japonés O sea Siempre veo los animes en japonés Cuando tengo ganas de verlos O sea Yo tengo muchas ganas de ver un anime Lo voy a ver en japonés Si No tengo tantas ganas Y quiero verlo igual Lo veo latino Como One Piece Por ejemplo A mí One Piece Me está gustando Pero lo estoy viendo en latino ¿Por qué? Porque no tengo ganas No tengo ganas De leer 10.000 millones de episodios En japonés Por eso mismo One Piece Lo estoy viendo en latino Cuestión Lo mismo que pasa con Naruto Yo Naruto No tengo ganas de verla La vería Sí Pero en latino Y el doblaje latino No me gusta El doblaje latino No me gusta De One Piece Por eso no lo vi Así que bueno Tampoco está tan mal Latino Muy bien Concéntrate Naruto Tú puedes hacerlo ¡Sí, mira! ¡Chutsu de clonación! ¡Fallaste! No estuvo tan mal No estuvo tan mal La verdad que no estuvo tan mal La verdad que El latino Como ya dije Lo había escuchado Y no me había gustado Pero bueno Ahora no me disgusta tanto Capaz que un día Me ponga a ver la gusto Igual no, lo dudo Lo dudo Con todas las series Que tengo para ahora Ahora lo dudo Yo si me tendrá que quedar Con uno Me quedo con el japonés O sea El japonés Como ya dije muchas veces Es el idioma predilecto Es el idioma clave Que siempre mejora todo Y si me tendrá que quedar uno Me quedo con el japonés De una, boludo De una Porque me gusta Me gusta Es como que los japoneses Saben Qué intenciones Darle a las cosas Y está muy bueno Está muy bueno Yo ¡Gracias!